Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal, otra más y las que quedan por llegar, vale Bienvenidos a Dead Cells, uno de mis juegos favoritos, uno de mis indies favoritos de los últimos años A los que más horas le he echado Y la verdad que para lo que cuesta el juego vale muchísimo la pena Es un juego que actualizan prácticamente, no diría semanalmente, pero cada mes sacan uno o dos actualizaciones Y eso es maravilloso, desde que salió el juego La fórmula de Dead Cells a mi me encanta, es un juego un poco tanto hack and slash, con toques metroidvania, vale Y también roguelike, avance procedural, mejora de personaje, muerte permanente, rejugabilidad a saco un montón Tiene muchísimos desbloqueables, armas, es un juego maravilloso, es un indie con toque con pixel art Que es una belleza como estáis viendo aquí Y lo que vamos a hacer, venga es probarlo, vamos a dejar de hablar Tengo una runa, o sea una runa, una ranura guardada en la que tengo todo prácticamente desbloqueado Y lo que vamos a hacer es desbloquearlo todo de nuevo, voy a borrar esta Y lo vamos a jugar desde cero, vale, para ir avanzando juntos desde un principio Eh, la última utilización esta era la de la baguette, no sé muy bien que incluye, no lo he leído Llevo tiempo sin jugar, llevo bastantes meses sin jugar de hecho Y alguien me lo recomendó por el... por Youtube Y me dio muchas ganas de retomarlo, la verdad ¿Te sientes a los prisioneros? ¿En la jerarquía social? No sé qué Vale, eres una célula que invades un cuerpo muerto Y a raíz de ahí pues tienes que... tienes que avanzar El lore del juego es bastante críptico De hecho no sabría explicaroslo en absoluto ¿No eres tú el muchacho sin cabeza que anda por ahí? ¡Soy yo! Tu persona no habla, como Link ¿Qué pasa? ¿Te ha cambiado la lengua el gato? Ah sí, claro, no tiene la lengua En fin, tiene que ser raro volver de entre los muertos O sea, te lo has dado cuenta, ¿no? Ya no puedes morir, no lo entiendo muy bien Pero no es el primero que se encuentra en esta situación, si es lo que quieres saber ¡Pabila! Lo que quieras ¿Qué más me cuentas? Vale, no me cuentan nada más Vale, podemos escoger un arco, un arma Las armas iniciales son bastante al azar El arco no es que me acabe de convencer mucho, la verdad Un momentito, que pongo aquí una cosa Vale Ya está El arco no me acaba de convencer mucho, así que creo que me voy a llevar más bien el escudo Aunque el escudo tampoco lo voy a usar en absoluto ¿Cómo es esa bala? Yo lo jugaba con... Con teclado ¿Vale? Con teclado Lo jugaba yo Me resulta más cómodo Pero la forma más adecuada de jugar a Dead Cells es con mando, desde luego ¡Ay, Dios mío! El juego es súper frenético, ¿vale? Y al principio eso os va a costar bastante adaptaros Estoy convencido Porque cuanto más frenético es, más oportunidades tienes de esquivar a los enemigos Y eso es fundamental Vale, esto es como una magia ¿Vale? Puedes coger hasta dos magias Y cada uno de los objetos del juego Tienen, digamos, una diferente Una diferente progresión Hay objetos morados, objetos rojos y objetos verdes, ¿vale? En cuanto consigamos una mejora Os lo explicaré Tío, estoy verde Vale, esto es oro para comprar en tiendas Esto no podemos usarlo porque es una runa, una mejora que aún no tenemos Tiene bastantes toques metroidvania al juego No podemos ir ahí todavía Así conseguimos una mejora, tío ¡Ay, dem! Esto o podemos pagar para cogerlo o podemos romper la puerta Pero si rompemos la puerta nos maldicen Y las maldiciones en este juego, creedme que son jodidas Aquí no puedo coger nada Esto es un teletransporte, ¿vale? Para moverte por todas las partes del mapa que te queden por explorar o donde quieras volver Vale Lo fundamental realmente es que mira una runa A veces hay como pequeñas marcas en el suelo o en las paredes Que son runas Las rompes y o te dan cositas O incluso sale un portal que te lleva a una nueva dimensión Como un minijuego Mira, estas son las mejoras, ¿vale? Mejora cualquiera de tus tres estadísticas Tenemos fuerza, salud y, por decirlo, magias, tácticas Entonces, como veis mi arma es roja Por lo cual su progresión es mejorando la brutalidad ¿Vale? Si yo me doy la brutalidad Mejora el 15% de daño de todos los objetos rojos Mi arma Y mejora también salud Las tácticas mejoran pues las magias También los arcos Quizá tal vez algunos escudos Y la supervivencia pues mejora la vida Y la mayoría de los escudos Yo voy a jugar con brutalidad Quiero mejorar el daño por ahora Cuanta más mejoras cojas de ese mismo tipo Menor es su efecto ¿Vale? O sea, si al principio te mejora 50% de la vida Pues la segunda que cojas te mejora a 35% O algo así Entonces eso te obliga a variar un poco En tu progresión No voy a cambiar de zona todavía Vamos a probarlo todo Es importantísimo Explorarlo todo, chavales Porque hay hasta 3 mejoras En cada nivel ¿Vale? Estar en la tienda, es verdad Por aquí Mira, aquí abajo hay una ¿Lo veis? El pergamino de poder ¿Qué hay por aquí? Ah, vale, el cofre Sí, es cierto Cuando salga la exclamación Que es el ataque Tenéis que rodar para evitarlo ¿Vale? Es importantísimo moverte demasiado En este juego Mira, me ha dado un pergamino Espada de sangre Los enemigos te sueltan sus magias Sus poderes Armas Que vas desbloqueando Cuando pases la fase ¿Vale? Seguimos con la brutalidad ¿Veis? Antes me mejoraba 50% de la vida Ahora solo me mejora 31% Tácticas Es que La torreta no la voy a usar Voy a seguir con brutalidad Esta es la magia ¿Vale? Es una torreta Que va disparando todo lo que se acerque Por aquí no puedo ir Esta es otra runa Que aún no tenemos Pues nada Faseo de los condenados Vamos a segundo nivel Todas estas zonas Que no he podido A las que no he podido acceder Se desbloquean Más adelante Cuando consigues runas Para poder acceder a ellas Y te llevan a diferentes caminos ¿Vale? En esos diferentes caminos Te llevan a diferentes Diferentes voces Otras mejoras Y cosas así El coleccionista Soy lo más parecido A compañía de gente Que vas a encontrar por aquí Tráeme las células Que consigas de los demás Y a cambio Te conseguiré objetos Que te serán útiles Si te vas con algún plano ¿Vale? Que ya lo hemos conseguido Tráeme y te enseñaré Algo más experimental Vale Este es el caballero O el señor O el ente O como queráis llamarlo Que te mejora las cosas Al pasar de nivel Este es como la zona checkpoint Por decirlo de una forma ¿Vale? Donde mejoras y demás Y recuperas la salud Y utilizas las células Que te dan los enemigos Para mejorar tus estadísticas O mejorar los objetos Que tienes Voy a mejorar el frasco Desbloquea una poción de salud Que puede usarse En cualquier momento Vale, esto es bueno Me quedan dos células todavía Que lo que haré Me voy a ir por frascos Los frascos es importantísimo Mejorarlos cuando antes ¿Vale? La poción Es importantísimo Mejorarla cuanto antes Porque Más adelante Te van a hacer muchísimas faltas Sobre todo para los jefes Me alegra mucho Ver encontrar esta gran montaña De cadáveres malolientes Que buen rollito Las mutaciones son nuevas mejoras Que introdujeron Hace unos cuantos meses ¿Vale? Está muy bien Cada vez que completas una fase Y llegas aquí Te da una mutación nueva Y las mutaciones Pues te dan O te dan daño ¿Vale? Por ejemplo Te da 119 de daño Durante 15 segundos Tras matar un enemigo 30% de recarga de habilidades 2% de salud Tras matar un enemigo ¿Vale? La negromancia Vampirismo Toda la vida Te salva una vez Y mueres prematuramente ¿Vale? Esto es como una vida extra Esto está muy bien Pero ahora mismo No me interesa mucho Porque tampoco voy a avanzar bastante Voy a cogerme la de 30% de salud Está bien Y recargamos la poción Y nos vamos Paseo de los condenados No voy a avanzar mucho en esta run Porque es la primera Y realmente es como para Para alcanzar la primera La primera mejora La primera runa Así que Me gustaría cambiarme esta espada Que es un mojón Hostia Estos cabrones hacen teleport Vale, fuera Por abajo A mi me gusta explorarlo todo Lo que pasa es que el juego Mira Estas puertas Son por tiempo Tiempo limitado Entonces El juego también favorece El que seas rápido Avanzando entre las fases Para poder abrir esas puertas Que ocultan mejoras Armas Planos Pero bueno Al principio Es mejor tomártelo con calma Vale, perfecto Mierda Pero son invulnerables Porque hay aquí Un maniquí de estos Que vuelve invulnerable A los enemigos Joder Pero bueno Así que esta espada Es una mierda Tío La espada inicial Espada aceitosa La espada aceitosa Está bien Porque impregna Los enemigos De aceite Y si les quemas Con algo Les prendes En fuego Tío Escudo de primera línea Vale Tengo un montón de planos Lo que pasa es que No voy a reunir Muchas células Para mejorar ¿Qué es eso? ¿Qué es esa llave? No puedo subir Esa llave No sé muy bien Qué es Ya os digo Hace meses que no juego Y las últimas actualizaciones No sé muy bien Qué han Qué han introducido Así que me pillará Me pillará muchas cosas De sorpresa Tío Mierda Pero eso es bueno Bien Una mejora Ah No sé Seguir mejorándome La brutalidad Creo que me voy a dar Una supervivencia ¿Vale? Sobre todo Ahora que tenemos La mutación De 30% de salud Esto nos va a dar Un montón de vida Buah Mira toda la vida Que me ha dado A ver si puedo cambiar La espada Tío No me da Tío Hoja equilibrada 3 Curiosamente Equilibrada Para secuencias De ataques rápidos Me queda muy poquito Para comprarla A ver si puedo Creo que la voy a comprar ¿Vale? Porque es que Seguir con esta espada No voy a llegar No voy a llegar lejos Por aquí no podía bajar Ah, es verdad Que está la puerta La puerta del tiempo Nice Ya os digo Este juego premia Muchísimo La rejugabilidad Porque cada run Esta que hace un montón De De células ¿Vale? Para mejorar los objetos Mejorar estadísticas Mejorar las pociones La ganancia de oro Etcétera Etcétera Descubrir nuevos caminos Para llegar a nuevos bosses Y en esos nuevos bosses Desbloquear nuevos objetos Un montón de cosas Tío Creo que también tiene un modo Han introducido un modo Como un modo plus ¿Vale? Que tiene como Diferentes estadísticas Diferentes estadísticas No, diferentes afijos En los enemigos Por ejemplo Hacen más daño Cosas así Un hard mode ¿Vale? Pero bueno Si algo he perdido todavía Mira una runa Esta es la runa Que te lleva Como un minijuego Esto es jodido Las brechas Creo que En las 30 horas Que llevo a jugar A este juego No he completado ninguna Ah, no Mira un cofre ¿Y esto? Así que te has encontrado Una brecha ¿Eh? ¿What? Seguro que te encontraría Llevarte estas preciosidades Contigo ¿Verdad que sí? Pues no te digo yo Que no Bueno Así que si llevártelas Salir de aquí No será tan fácil Como entrar Buena suerte ¿Qué hijoputa? ¿Y esto? Esto es nuevo Voy a mejorarme las tácticas Amuleto de topacio 4 Menos 10% de daño recibido Qué bueno Revela paredes secretas Revela paredes secretas Necesitamos el collar este de mierda Que no vale para nada Ah, es como un laberinto, ¿no? ¡Ah! ¡Shit! ¡Coño! ¡Dios! ¡Qué bueno soy! Estas brechas son nuevas Porque las que yo recuerdo ¡Ay! ¡Mierda! Las que yo recuerdo Eran Muy jodidas ¿Vale? Era destruir Matar A un montón de enemigos Sin que te tocaran Tío Y era súper jodido What the fuck Coño Vale, muy bien ¡Me cago en la leche! Vale, perfecto Ah, mira Vamos a salir Logro desbloqueado ¿Sí? That wasn't so hard now Was it it? Pues está guay Que hayan introducido Nuevas brechas, macho Porque yo os digo La... La de matar a todos los enemigos Sin que te tocaran Era asquerosísima, tío Tengo que matar al de abajo Joder Voy a matar esta cosa ¿Por qué tiro eso? Que la torreta se encargue Está mejorada la torreta Ah, por cierto El... El collar Nos daba una mejora de... De táctica ¿Veis? Que guay Nos ha venido bien Entrar a la brecha, tío Me cago en la leche Un montón de células Me cago en la leche ¿Tengo 720 de vida? ¿Qué cojones? ¿Cómo tengo tanta? Aquí no puedo entrar Necesito una runa Vida, que rico Pastelitos Por arriba, nada Vale ¿Esto? Explosión gélida Granada de infantería Inflige daño moderado 100% de daño Contra un objetivo en llamas La realización Tras descongelar Dura cuatro veces más Vamos a llevarnos esto, ¿no? Total, el arco ni lo uso Esto mola Para congelar, enemigos Requiere llave Ah, tú La llave de antes La llave del jardinero La que estaba aquí Pero no podías llegar a ella ¿Qué hay allá arriba? ¡Coño! Eso tiene pintaza, ¿no? ¡Abre, hijo puta! ¡Guau! ¿Qué pasa bien? Pedazo de arco, tú ¿Cómo se podrá coger esa llave? Esto es como una runa también Por lo cual El único camino posible Es este Cruzar Ah, aquí está la primera runa Para que me va a curarme Este es el primer jefe Bueno No es exactamente un jefe Es un élite Es como un jefe Es como un jefe Toma, reventado La primera runa, gente Run No, ya está bloqueado Runa enredadera Esta runa permanente Hace que crezcan enredaderas Que puedas escalar Nice ¿Veis? Ahora podemos Crear runas Crear enredaderas Para acceder a nuevas zonas ¿Había Había alguna zona Para enredadera Aparte de esta? No lo recuerdo Creo que no Creo que no Creo que la única Era esta Para ir a la siguiente zona Yo no abro puertas Soy un violento Buenas, Ariel Buenas, pero bueno Eres tonto Uy, Dios mío Tengo que cambiar de arma ya Esta espada es un mojón Con esto no voy a matar a En la siguiente zona Me va a costar un mundo Porque en cada zona Los enemigos son más fuertes Tienen más vida Son más rápidos Es lo que me cuesta Ya matar a estos Esto es otra runa Esto es otra runa ¿Vale? Para acceder a estas zonas Pues no Pues no, para acceder aquí Igual hay algo ahí Seguro para abajo Ah, mejora Táctica o supervivencia Más salud Más daño Voy a ir a por supervivencia Mil de vidas, tío Qué barbaridad Lo he aplastado Y me han dado un logro Going down Hay otra mejora abajo Joder, lo mejor enseguida ¿Por qué no puedo saltar? Ah, vale Otra mejora Tácticas, tío Coño, un élite Madre mía Lo de las paredes secretas Lo de las paredes secretas Tío, no sé Si ha habido alguna por medio No la he encontrado O sea, no la he visto Esta bueno puede mejorar la brutalidad Tío Dos saltos extras Vamos a probarlo De dos saltos extras No sube apenas Vaya mierda Nah Ya ven de la pared El de las paredes Porque igual podemos encontrar alguna Vale, por aquí no puedo subir Igual hay ¿Habrá alguna runa para ir rebotando de las paredes? Posiblemente No lo sé Vale, aquí ni nada Vale, otra de la runa para romper el suelo No la tengo Madre mía Estas espadas son una mierda Dar 200 y la madre Matar a un enemigo Oh Sandalías espartanas Vale, no, objeto Está guay ir desbloqueándolo todo Eso está guay Así en futuros vídeos Podemos hacernos runes Solo con esos objetos Tío Pero bueno Me estás vacilando Me estás vacilando Nice Por aquí Por aquí había un camino Creo que una puerta Una puerta de tiempo No, vale Con la runa de teletransporte Que no tenemos Murallas Siguiente zona, baby Lento Pero seguro Me está llamando lento el puto juego Déjame en paz, loco Prisas hay Escudo de primera línea Estos que tienen doble color Es que mejoran con ambas cosas Tanto con brutalidad Como con supervivencia A sobre más daño No puede hacer bloqueos ¿Y de qué me vale Si no puede bloquear? Hay alguna Una espada de sangre Provoca sangrado 24 dps Granada de cazador Repone el stock de una tienda A un precio razonable Me quedan 41 Reservas de oro Conservas a 3000 de oro Cuando mueres Eso está bien Para ir conservando el oro Entre partido y partida ¿Sabes? A ver Desbloqueando todo Un poquito a poco Es que me gustaría ir Desbloqueando los objetos Más que nada Para que me toquen Al principio ¿Vale? Y no ir siempre Con esta mierda de espada Ya está No tengo más Espada de sangre 3 Además Qué bien Espada aceitosa ¿Cuál hace más dps? 165 daño Contra un objetivo congelado Esto hace sinergia con esto ¿Eh? Esta hace más daño Pero esta me sinergiza Con la magia Tío Me la voy a llevar La espada aceitosa No está mal Escudo de primera línea ¿Esto qué coño hace? El escudo O sea Mierda Pero Decía que no podía bloquear Da igual Vamos con la espada De sangre, tío ¡Eh! Dame una mutación Esto no puedo Ah, vale No puedo elegirla Curarnos ¿Combo puede ser? Reiniciar mutaciones Nah Técnica de pirotecnia 42% recarga en granadas No me interesa Este puede estar bien El combo El combo puede estar guay, tío Mejora el daño Una vez matamos a un enemigo Eso está guay Vámonos A ver hasta dónde Podemos llegar, macho Una vez un pobre diablo Intentó escapar por las murallas Murió de agotamiento Durante la escalada Así que las guardias Dejaron su cuerpo en el muro Ah, no pude leer más Ramparts Venga, ya, tío Está guay lo de los sangrados A mí me gusta mucho esta espada No es mi favorita ¿Qué es esto? Apoyo Plano adquirido Ni idea, tío Ah, la mejora de daño La tengo en la cabeza A la vez Lo que no sé cuánto Le va quedando Nice Eh, esta granada la tengo, ¿no? Un plis año moderado Dispara Las víctimas se queman Ah, con la espada Sí, te habría venido bien No puedo ir por ahí Definitivamente habrá una runa Para saltar más alto O para rebotar de las paredes Y poder acceder a esas zonas Nice Brutalidad, digo yo, ¿eh? Sí, además nos mejora la mutación Eso se dio hace cinco minutos Uh, una runa Thank you Meto bien, ¿eh? Ahora sí que meto bien Sobre todo con la mutación No veas Está espabilado Oh Oh, una runa Una brecha ¿Qué tipo de brecha será? A ver Como la de antes Pues guay Amuleto de zafiro Cinco Diez bonitos de daño recibido Daño de proyectiles reducido 75% Consigue ahora Además de una célula Sí, pues Está guay, ¿no? Aunque lo de las paredes secretas Bueno Supervivencia Voy a mejorarme las tácticas Creo yo, ¿eh? Podría seguir mejorando La brutalidad Tengo ya muchísima vida ¿Para qué quiero más? Sí Sí Es sencillito por ahora Bien Parece la misma ruta, ¿no? Me cago a la leche Ah, no Es por aquí Ah, no No es la misma ruta Exactamente Ahí sí ¿What? Ah, vale Ah, no tengo la runa Para romper esto Me ha estabilado ¡Oh! Estos de escudo Son un asco Estoy fuerte Estoy súper fuerte Es que tengo Seis mejoras de brutalidad, tío Siete ¡Ja, ja! Y un montón de vida Estoy fuerte de cojones Cuidado, ¿eh? ¿A dónde podemos llegar en esta runa? Es que voy bastante bien Nice Ahora los enemigos En lugar de solo darme células También me dan oro Eso es worth A ver si encuentro alguna tienda, tío Y voy encontrando Mejorando la espada de sangre Tío, chicos No es mi espada favorita Hay una Que hace críticos Que me encanta Pero esta es muy buena también A tu casa A tu casa ¡Oh! ¡Uy, mierda! Si te caes no pasa nada O sea, te quitas vida y eso Te caes al precipicio ¡Joder! ¡Madre lo que meto, tú! O sea, creo que voy a llegar A un punto en el que no voy a poder Seguir avanzando Por las runas ¡Oh! ¿Y eso? ¡Uy, a ver! ¿Habrá alguna pared secreta, tío? ¿Para llegar ahí? ¿Cómo se coge eso? ¿Cómo llegas ahí? Hay misterios que se me escapan, tío Pero Aguenta tu puta madre ¿Quieres bajar? ¡Oh! Este es el final de la fase, creo Podría haber ido por la derecha Espera, que queda camino arriba Mira, una mejora Menos mal que volví, tío Brutalidad Supervivencia Voy a seguir mejorándome la brutalidad Tengo ya demasiada vida Es que no creo ya que con toda esta vida Me haga falta, ¿sabes? Y las magias ni las estoy usando Para nada Las usaré con élites y bosses O alguna zona muy complicada O algo así Digo una cosa Los mapas son más grandes De los que yo recordaba O los han ampliado Pues que hace tiempo que no juego Coño, y sigue Y el mapa sigue Te cagas Otra mejora Pero bueno, ¿cuántas he cogido ya? Dios Voy a ponerme chetadísimo Voy a mejorarme las tácticas Por ahora no he encontrado Ni una sola pared secreta Macho Mira, voy a comprarme esto Que son las que tengo de nivel 1 Disparos agilatorios Sangrado Los disparos dejan un rastro de llamas Lo demás se queda ahí Estas puertas no sé qué son O sea, puedes llamar Puedes llamar a ellas Y tal Pero no ocurre nada Madre mía El mapa sigue, tío Madre mía A granadasos Un élite Escudero ¿Qué cojones? Ah, vale Que el élite No era el brujo Cago en la madre Que te parió, eh Vale, bueno Otro amuleto Demasiados amuletos Amuleto dorado 5 Todo daño que recibe Se inflige también al enemigo Los golpes en caída Hacia abajo Queman el suelo Dámelo, tío Dámelo Escudo de la avaricia 3 ¿Y esto? Es dorado Los ataques bloqueados Hacen que le caiga De los dientes al enemigo Hacen que se le caigan Los dientes Convierte las flechas en oro Sin color Se aplica al nivel más alto Atacar inmediatamente Después de un bloqueo Inflige 300% de daño Los golpes críticos Infligen 20 más Un enjambre de mordedores Dame esto, tío Vamos a probarlo ¿Con qué es? Vale Oh, salen enjambres Pero bueno ¿Queréis dejar de huir? Toma de que te parió Por abajo Por abajo no hay nada La muerte Amarla, coño Hoy no por ahí vivo Todavía ¿Verdad? Míralo Vete a tomar por el culo A ver que se me recupere la granada Estoy chetadísimo Mira todas las células que tengo Vale, por aquí ya no hay camino Se acabó Vámonos Dios, gente Este episodio va a ser largo Lo siento Chet Vámonos ya Qué largas las fases Puente negro Este si no me equivoco Creo que es el primer jefe El puente negro ¿No son monos con sus mochilas A la espalda? What? Apoyo ¿Esto qué era? ¿Qué es esto? Mutaciones Ah, mutaciones para el otro pavo Eh No estaría mal Pero Creo que Hay que mejorar los frascos de salud Cuanto antes Cuanto antes, eh Reciclaje Esto está bien Esto es para poder reciclar Los objetos que están en el suelo, tío Técnico de pirotecnia Eh, la pirotecnia no me vendría mal Para la granada Este es para Todo menos granadas Venga Así podemos tirar Bueno, se ha cargado antes Ahí está Tengo dos pociones Y primer jefe Atrasar los muros de la prisión Ha sido todo un logro A ver si puede usar bien el escudo El conserje Este no es muy No es muy complicado Este jefe Que yo recuerde Vale, se pone el escudo A ver si le bloqueo Contraataque Tomo Cuidado, cuidado Cuidado con el área Mierda, me he equivocado de botón Va, con el contraataque Lo reviento Tío Madre mía Te pongo hasta arriba Tío, ahora saltan Cabrón Como le pongo como el contraataque Qué bueno el escudo Tío ¿Qué es esto? Ah, la runa Una runa nueva ¿Esta cuál es? No, se te ha bloqueado La runa de desafío Esta runa permanente Te proporciona acceso Al desafío diario Habitaciones de los prisioneros Oh, qué bueno No recordaba eso Escudo de la avaricia 3L ¿Qué significa L? ¿Lgendario quizá? ¿Este qué da? 100% daño infligido A enemigos Atacar inmediatamente 300% Golpes críticos Esto es bueno, ¿no? Es mejor Lo del 100% ese Es mejor Vaya, ya está Pues nada, seguimos Pasaje al pueblo sanco Y santuario durmiente Lento Pero seguro ¿Esto? Así lo digo aquí, ¿eh? Bueno, ya sabes A lo que me refiero Soy el herrero Trabajo con el coleccionista De ahí al lado Si tienes células suficientes Puedo mejorar tus objetos ¿What? Invertir células aumenta Permanentemente La frecuencia de aparición De objetos de alta calidad El 0% de los objetos Encontrados serán de calidad Plus ¿Mil? ¿Me pide mil? ¿Tú estás loco? 7 minutos 7 minutos Va, ya no tengo para mejorar Nada aquí Solo día al otro pendejo Este no me da nada Pueblo zanco Por ahí no puedo ir Hay otro camino arriba ¿Lo visteis? Hay una nueva zona Pero Antiguamente una hermosa aldea Antes de que todo tuviera ganas De no sé qué Joder Vaya hostia Me he comido Estos son jodidos Los Los bucaneros esos Mierda Joder Necesito una espada nueva Esto es una basura ya Ah Tiempo limitado 5 minutos Hay un montón de tesoros Y mejoras Y un montón de mierdas En esas puertas Pero tienes que llegar muy rápido Chaval La valleta La valleta miente Que te cagas Voy a mi vida, tío Me cago en la leche Odio A estos tíos Es que los odio Con todas mis ganas A los bucaneros estos, tío De hecho, esta es la zona En la que más veces he muerto En toda mi vida Jugando a este videojuego ¿Comida? Mira, ¿por qué no? Juramos un poquito Una mejor ahí Vale Supervivencia o tácticas Eh... Tácticas Ah, mira Una torreta nueva De nivel 5 Los disparos atraviesan El primer objetivo Esto es buenísimo Las víctimas se queman Maravilloso Disparos penetrantes Wow Easy Llave Vamos a disfrutar de esto Hombre No es que quiten mucho Precisamente La valleta Pero es una forma segura Mierda Que mal ha puesto Espabilado Es una forma segura De enfrentar a ciertos enemigos Tío Llave de la aldea Nice Baja No sé Cañona se me ha metido en toda la boca El hijoputa Hombre Hombre Si puedo contrarrestarle el ataque Tío ¿Por qué no lo he hecho? Ya, ya, ya Es verdad Joder Puedo utilizar el escudo Que para algo lo tengo Rotísimo Mierda Espérate que me paso el juego En esta primera run Vale Otra llave Como me gusta este juego Tío Es que está Está cuidado Con tanto amor O sea Tiene tantísimo mimo Todo en este videojuego Todo, todo, tío Todo Me parece exquisito El desarrollo de este videojuego Oh, un pollo Qué rico Brutalidad Ya que tengo una espada de mierda Pues al menos que pegue fuerte Tengo toda la vida Al menos que haga daño La espada Uy Iba a bloquearle Esta zona es grande De cojones Granada de infantería Cuatro ¿Cuál es la que tengo yo? La cuatro O sea, tengo la misma No me interesa nada Vámonos Thank you Una liré Fue el contraataque que le he dado O sea, equilibrada Seis Hostia, hace un montón de daño Esta no provoca sangrado Pero cuidosamente equilibrada 30% contra un objetivo sangrando 30% contra un objetivo ralentizado A ver Pero es mucho más rápido Vamos a probarlo un poco Uy, estunea Creo que ataca más deprisa ¿Qué cojones? Una mejor habilidad ¿En serio? Pues sigo mejorando el arma El sangrado sí que A ver, el sangrado me encanta Pero... Mierda Cabrón Hostia Tesoro maldito, tú Esto no me mola una mierda He sido muy travieso Nada tío, paso, 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 paso Los tesoros malditos Te dan buenas cosas Pero a cambio te ponen una maldición Que si te tocan mueres Instantáneo ¿Vale? Así que la verdad es que no quiero arriesgarme Voy bastante bien No tengo por qué arriesgarme No tengo ninguna necesidad Ya lo haremos en otra ocasión No me interesa nada Tengo la duda Si quedarme con la espada equilibrada O recoger de nuevo la de sangre Pero es que esta ataca más fuerte Esta ataca más rápido Creo que es mejor esta espada, tío Coño Joder, tío ¿Qué me pasa? Tiento la llave Ah, no, si ya la tengo Pero vamos a explorar por ahí arriba Espera Hay un pastelito por aquí Ahí está Gracias Quedan cositas por explorar por aquí La verdad La espada de sangre me gusta mucho Pero Coño ¿Qué me ha dado? Ah Hostia Es que no veas lo que meto Nice Otra mejora Madre de Dios Seguimos mejorando aquí Vale, no puede ser nada aquí No tengo esa runa Vale, por aquí ya no tenemos nada que hacer Coño Incorpórate Torre del reloj Aquí he ido yo No, no En serio Aquí no huele Joder, tío Pero dejadme leer, hijos de puta Reservas de oro Arco inicial A ver, reciclaje es importante Vamos a quitarnoslo de una vez Reservas de oro Y ya está Me da una montación Eh El de ahí Trabajo para el herrero Puedo arreglarte el equipo Por un módico precio Aunque yo no debería estar aquí ¿Sabes? Que quede entre nosotros, ¿vale? Venga ¿Cuánto llevas encima? Anda ¿Y esto? Refograr modificadores Pero ¿Los refograr para bien o para mal? Eso no lo sé Mejorar calidad plus ¡Hostia! A ver, lo de los modificadores 100% daño Ah, vale, cambia lo de abajo El modificador de abajo Vale, vale, vale La víctima se quema Lanzo una granada 121 Voy a mejorarme las armas A plus Y ya está Los modificadores Creo que están bien, ¿no? Se tendría que hacer un objetivo Ralentizado Víctimas se queman Esto me gusta mucho No quiero cambiarlo Los cuerpos de las víctimas Explotan Una nube tóxica Voy a dejarlo así Hostia, qué guapo, tío Son nuevos, ¿eh? Que no me da más mutaciones El cabrón El guardia en el tiempo Ya ha mucho desaparecido Muy poco, ¿eh? Pero un momento ¿Cuándo es ahora? Hostia, ¿esto qué es? ¿Un jefe? Ah, no Dios, Dios Cálmate, cálmate ¿Qué cojones me estás contando? Vale Tengo que aprender A usar el escudo Vale Tengo que usar más el escudo Madre Es que Les guanchoteo, ¿eh? Con el contraataque Me cago en la leche ¿Qué es esto? Usar Tío, hay muchos caminos Tío, pues he bloqueado Hay un montón de caminos Joder, pues si quieres probarlo todo Ya me puedo cagar Buah, tío Voy rotísimo Mierda Tío, relájate Mierda Algunos atacan muy rápido Macho ¿Ya está? 15 células Hombre, gracias No es lo habitual Llegar tan lejos En la primera rugos Os lo puedo asegurar Danos raro adquirido Ola de negación Hostia, te he dado con el contraataque, hermano No es lo habitual Os lo aseguro Ni de coña, tío Eso era maldito Y menos ahora Que voy tan, tan lejos What? Shit Llave del relojero Por aquí Por aquí Va a ir un poco rápido O lo más rápido que pueda Joder Joder Más mejoras, tío El gilipollas Joder con las bombas, tío Dios Ah, mi última poción Putada Llave del relojero Guay Sala del reloj Más para acá Vamos a acabar de una vez Esto La red que conecta Las distintas partes de la isla Joder, tío Es que no No puedo leerlo Ola de negación Repela a todos los enemigos cercanos Si el enemigo choco contra una pared Y inflige 70 de daño Cerca de oro Deservas de oro 3 Reforjar No quiero reforjar nada Este no me da más mutaciones Sala del reloj Es una situación donde el guardián Mierda Hostia, esto huele a jefe que te cagas, eh El guardián del tiempo Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate Qué prisa tienes Un momento, un momento Este tío tiene Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Uy, con el contraataque, tú Parece que al final le mato, tú Acabemos con esto Mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mier ¡Oh! Blade Master Yo estoy hecho para este videojuego, compañeros ¡Lol! ¡La espada! Espada rencorosa 5 legendaria Infliegue golpe crítico, se ha recibido daño recientemente 1% de RPS recuperado por cada ataque ¡Madre de Dios! ¡Dámela, dámela, dámela! Yo no he sido para este videojuego, amigos Casi yo de pico alto ¡Ay, Dios mío! Yo creo que voy a partir este episodio en dos, ¿eh? No sé Me voy a mejorar esto ¡Dios! Voy a tardar un montón en mejorar eso Déjame en paz Déjame en paz tú también Castillo de pico alto ¡Lol, chaval! ¿Qué? Logro desbloqueado, por favor Leave me your shoes a ti entras Leave me your shoes a ti entras Deja los zapatos en la entrada ¡Dios! ¡Qué hostias mete esto, hermano! Voy a dejar que me tenga a mí también ¡Ay! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Calma, calma, calma! ¡Que haya paz! ¡Madre de Dios! ¡La que me estoy dando! ¡Dios! Algo me dice que si me da con esa mierda Me guanchotea ¿Qué cojones es esto, tío? Vale Aquí se ha cambiado Aquí se ha cambiado mi aventura, ¿verdad? ¡Una polla como una mierda! Estoy rotísimo ¡Es paz y tosa! ¡No, voy reciclada! No, no la quiero ¡No tengo pociones! ¡Hostia! ¡Qué cojones, tío! ¡Que se muera el gordo, al menos! ¡Que se muera el gordo! ¡Hostia, loco! Me ha nacido en este, chavales ¡Qué guapa esta espada, tío! ¡Que es la barra amarilla encima de mi vida! No sé muy bien hacia dónde estoy yendo, eh, bro ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar aquí? ¡Hostia! ¡Vaya leche, mame, tío! ¡Ah! ¡No, tío! Bueno, se acabó ¡Por fin! ¡No! ¡Dios! Se me ha llegado lejísimo, tío ¿Ya has vuelto? Parece que no les pasa muy bien últimamente ¿Te has dado cuenta de cómo parecen cambiar las cosas cada vez que pasas por aquí? Uno podría acabar pensando que la isla está viva Es un poco ridículo, ¿no crees? Pues nada ¡Buah, chaval! Vaya pedazo de room más larga, eh ¡Ah! No quiero alargarlo más No sé si dividir el episodio en dos Nah, voy a dejarlo tal cual, chicos Espero que os haya gustado el episodio Seguiremos avanzando, ¿vale? Hay un montón de caminos todavía por recorrer Hemos visto dos bosses Pero creo que hay unos cuantos más Y... Bueno, estos dead cells Yo ya tenía algo de experiencia No lo voy a negar Y creo que eso nos ha llevado un poquito tan lejos Me quedé con la intriga De qué pasa después del castillo Hay que jugar un poquito mejor Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra